Avance del episodio número 10. Vemos que los azules, pues bueno, hacen una dinámica de decir que es lo que más les gusta y lo que les gusta de sus compañeros y sin duda el que fue más criticado fue Emanuel, que, pues bueno, ha levantado polémica por la actitud tan soberbia que tiene, que incluso ya, pues bueno, en redes sociales ya se ganó el desprecio de varias leyendas de él. Mientras tanto, el equipo rojo, pues bueno, al parecer tienen problemas porque no solamente con esta rachita que han tenido de derrotas, sino que además, pues bueno, critican el comportamiento o las risas de Josué, es lo que comenta Jan Lobito, que dice que no le parece gracioso y pues bueno, hay que concentrarse un poco más en el juego y dejar toda esta bulla de lado. Tendremos el día de mañana cuatro hombres, pues bueno, compitiendo por salvarse. Veremos quién se va y quién se queda. Este es el avance del episodio número 10 de Exatlón México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!